¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Polk y hoy estamos con un nuevo videíto de Terraria y para ser más específico es un nuevo episodio de esta serie de Terraria y qué decirles chicos, pues estoy muy muy contento, como ya lo dije, me encuentro muy emocionado de que les esté gustando la serie así que bueno, qué decirles del episodio anterior, la verdad fue muy productivo porque encontramos, si lo pueden ver ya, las primeras alas las únicas alas que puedes obtener en modo normal, las alas de polluelo y dónde las obtuviste Polk, pues por si te lo perdiste amigo mío, muy mal ve a verlo y regresa, sí o sí, tienes que regresar, lo vas a ver, regresas porque no te tienes que perder de nada pero bueno, las alas de polluelo las encontré aquí en la isla del cielo, qué estás haciendo ahí pintor, pero en fin, ahí las encontramos la verdad yo buscaba la herradura, pero no me quejo, me están ayudando, es como un doble salto más o menos tenemos las alas, también si ven mi apariencia, tengo este flotador que me ayuda para, si te encuentras en el agua y te vas a ahogar póntelo y te saca disparado al cielo, también encontramos eso y otra cosa en que encontramos que me gusta a mí muchísimo, es el cebo de tiburón que invoca a un cachorro tiburón, que ahí pone que creo que es la de Baby Shark creo que es por ahí, espero que no salte copyright y lo detecte esta hermosísima voz que la relacione, pero en fin, nos las activamos para que la vean vean, es un pequeño tiburoncito que nos sigue en una burbuja, está genial, está increíble me gustó mucho lo que hicimos el día de ayer, otra cosa, ya por fin llegué al otro extremo de hecho aquí en uno de los cofres obtuve a mi Baby Tiburón y que es lo que vamos a hacer el día de hoy, sigo en la búsqueda de mis botas pero quiero aventurarme en el carmesí, romper dos corazones que de hecho no sé, qué me queda más cercano, el de acá o el, creo que es lo mismo creo que es lo mismo así que, qué es lo que vamos a hacer izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda ya en el episodio anterior, para que no sea repetitivo nos fuimos a la derecha, hoy me voy a la izquierda rápidamente y bueno, qué cosas tendríamos para el día de hoy pescar, para ver si podemos obtener alguna montura que aún no tengo una caña tan buena así que ahí, ahí hay que revisar lo de la pesca que también está interesante eso lo había comentado Mario Acosta encontrar la espada encantada que eso toma un poco más de tiempo primero tengo que ver si en mi mundo hay algún santuario y eso lo, lo comentó The Roleck después hacer algunas casas con techos de tejas que esto lo dice Francisco este, eso es lo que hay las tejas, estoy ahorita un poco revuelto ya saben, mucha información pues no te quedas con todo este, las tejas creo no me hagan caso pero creo que las vendía el mercader ambulante el mercader ambulante vino en lo que viene siendo el episodio anterior vean, salgo volando este, el episodio anterior así que este, no trajo de hecho no trajo nada interesante que comprarle eso me pone algo triste pero pues así, así es la vida no, no, no fue nada interesante lo que trajo como molesta ese ojo no fue nada que ven, no me dejan hablar esto, esto no me gusta no trajo nada interesante todo, todo era decorativo o para construcción para construcción en las casas así estaría bien pero no quise gastar mis monedas pocas monedas de oro que tenemos que son 15 moneditas de oro este, como saben están guardadas en mi chanchito guarden todo su dinero chicos guárdenlo por favor ahí lo tengo guardadito a ver después cuánto juntemos que les digo por dinero no se preocupen a lo mejor al inicio sí les cuesta obviamente obtener monedas ¿no? ah, otra cosa obtuvimos este el boomerang de madera este, de hecho creo que el boomerang de madera se puede hacer si no mal recuerdo pero bueno lo obtuve en un cofre como saben por la espada que tengo que ya es una espada que hace algo de daño actualmente podríamos decir que estoy un poco como Mele aunque el armadura que tengo no es Mele pero estamos jugando como Mele complementando con el boomerang así que bueno ah, que molestos son todos estos zombies ah, la verdad yo he jugado más tiempo como Mele que como alguna otra clase ah, de hecho aquí hay algo que no sé si sepan cuando inicié a jugar Terraria la primera clase la cual yo quise ser era clase mago me encantaba clase mago 10 de 10 recomendadísima la utilizaba me gustaba mucho que en los juegos ¿qué quiere ser guerrero? no me llamaba tanto la atención decía mago y me iba como mago este, obviamente no podía derrotar a muchos jefes y pues terminaba utilizando armas Mele más que nada ¿no? o alguna otra arma secundaria que le seguiría de la Mele la siguiente preferida me parece que es la clase guardián utilizaba por ejemplo el mini tiburón o el maga tiburón pero yo me gustaba los objetos de mago aunque al gastar mucho maná pues ya saben ¿no? el orden como de facilidad este por si no lo sé no lo saben es en primero Mele se recomienda mucho si vas iniciando tú si vas iniciando Mele es lo más cómodo lo más cómodo que sería para ti de ahí lo siguiente más cómodo vendría siendo un guardián el guardián también este no tiene es la siguiente defensa buena que le sigue así que está bien ¿no? de ahí la clase mago y la que podríamos decir la clase más difícil de ser es la clase este invocador como ya saben antes había había otra clase que eran los arrojadores me parece pero después este se juntó con la invocador así que sí ese es el orden de dificultad de las clases me traje las bombas no me traje las bombas y yo compré bombas ¿dónde están mis bombas? ¿cómo espero? esto no lo planeaba no estaba en mis planes no traje bombas no traje bombas este no hay problema no me enojo vamos a ver qué es todo lo que nos perdimos a ver si alguna de estas vasijas me deja alguna bomba bombas bombas están tan cerca y a la vez tan lejos no puedo llegar a ustedes no 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 puedo llegar no 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 puedo llegar así que creo que por primera vez este ya que este fue problema mío no quisiera pero voy a hacer un corte como un corte ustedes aquí lo pueden ver simplemente me teletransporto y regreso lo siento mucho chicos pero este no quería poner cortes pero quería realmente romper esto así que vamos y regresamos se los juro no va a haber más vean miren me voy las agarro es más vean que las agarro y ahorita me ven allá y otra cosa que van a ver las voy a convertir en bombas de lapa que esto es con con algo de baba vean ok eso es todo y ya me voy para allá nos vemos en un segundito de rápido en un segundito y bueno chicos ya acabo de regresar se los prometo que únicamente utilice más bien únicamente fui por bombas seguramente puse una cámara rápida pero muy muy rápida porque me tardé como que unos dos minutitos en ir y volver más 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 o menos fue eso más o menos así tantito pero bueno ya ya fui por las bombas aquí las tengo de hecho para romper lo dicho dos de estos que es lo que quiero obtener aquí la pistola estaría bien también lo que intento es obtener hacer que caigan meteoritos que para quienes a lo mejor no lo sepan vean si obtuve la pistola aquí está el enterrador que me salió molesto me salió muy muy mala el arma así que no quiero utilizarla varita de carmesí daño por magia ok este es un arma este en cierto modo es mágica pero también es invocadora ok miren el arma aquí vamos a ir por el momento revuelto pero haciendo un conjunto la espada carnicera pues va de la mano con el enterrador este en cierto modo van de la mano y esta arma también es del carmesí actualmente vamos como 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 armadura del carmesí clásica carmesí somos clásica carmesí ya con esto que rompí espero este espero realmente esperen 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 espero que tonto espero realmente que que caiga algún meteorito me interesa mucho que caiga algún meteorito me iba a regresar teletransportándome este pero yo creo este que no yo creo que voy a ver que tanto me puedo sumergir por decirlo de alguna forma que tanto aquí no es la salida por donde es la salida era más para allá que tanto me puedo meter en vamos lo diré en la mazmorra ok veamos que tanto nos podemos ok vean para esto conviene no puedo esto es algo nuevo para mí ok eso no lo sabía no puedo invocar esto fuera de si hay bloques chocando no lo puedo invocar afuera interesante interesante ok aquí les vamos a dar su ok no ven acá ven acá compadre ok aquí te cierro tú nos vas a subir lo siento amigo mío ahí se queda un poco de madera pero no me interesa la verdad muy muy poca madera sin problemo sin problemita así vamos a ver qué tanto me puedo adentrar en la mazmorra a ver si de casualidad pudiera obtener algún algún libro mágico por ahí que se prestara algo cómodo porque la mazmorra está aquí al lado como ya lo saben ese cofre me parece que sí lo agarré en su momento de rápido no me llevé el cofre pero sí agarré el contenido de eso estoy completamente segurito así que ok macae oh mira si obtengo me parece que son 15 o 8 piezas traficante de armas llegó perfecto con el traficante y 30 moneditas este podemos obtener aquí no puedo obviamente no aún no el libro me parece que el libro tiene tiene una cobertura en roja con una azul perdón con una franja o era roja con una franja este amarilla ya tengo ahí mis dudas pero cualquiera de los dos no ok aquí una llave dorada para la mazmorra esto está ok 10 de 10 excelente la verdad la forma más fácil de llegar a casa actualmente sería que me dejara matar por el guardián de la mazmorra que ya no debería de bueno aún no estoy tan profundo pero seguramente aquí están ah miren un cofre de bioma el de la arena ah también Kid me dijo del golfista también alguien me había dicho del golfista pero eso no lo había anotado pero en fin aquí ya tenemos alguien me había dicho también de una mascota de la zóloga vean aquí hay de todo la cola de perro no el cometa no la licencia de gato quieren que llegue un gato me gastaría 7 de oro no quisiera gastarme 7 de oro aquí hay un un látigo de cuero mira mira tus invocaciones se centran en los enemigos lo que hace un látigo esto me serviría mucho para la clase invocador tenemos el gancho de ardilla este se me había olvidado completamente vean este es un gancho yo batallando porque no me dicen lo malo es que solamente tiene es un gancho es una ardilla y con eso te enganchas tal cual la zóloga me vendió una ardilla muerta ustedes que creen y la guía de criaturas que evita que le hagamos daño a las criaturas aquí podremos comprar esto del gato pero por el momento no estoy tan interesado traficante de armas me va a vender munición y aquí está el mini tiburón como que 46 de oro según yo este lo vendes a 30 de oro esto significa que no te encuentras muy feliz amigo mío verdad pero bueno ok me está gustando me está gustando como está surgiendo todo ok tenemos al estilista que ya por fin subió traficante y todo aquí estoy muy contento muy feliz esto es lo que vende ella que de hecho la varita de tierra despasa la tierra por arte de magia ok chicos pues estoy lo dicho muy muy feliz hacemos un guardado rápido ya más o menos estaba acomodadito vamos a poner otro cofre dorado y aquí voy a meter este todas las armas explosivos estos yo creo que me los quedo por si acaso son muy muy útiles estos explosivos también se quedan aquí las shuriken también por el momento los cuchillos también este el boomerang ella pasó a mejor vida boomerang aquí van a ir todas las armas todo 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 lo que tenga que ver con armas de destrucción aquí se va a quedar ok así vean ya más cómodo desde que acomode un poquito no les voy a decir mucho los cofres y tenemos tres armas la pistola este invocador que lo podemos dejar ahí puesto y nosotros pues ahí les va a hacer daño a todo el cual se quiera meter y así está esto así que qué es lo que vamos a hacer ahora ok aquí puro progreso para que progreso 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 progresamos ok mckay vamos a seguir bajando oh no me acordaba que que había bajado tanto aquí encontramos a la estilista por si no se acuerdan este y a seguir la exploración ya saben esto así es de exploración ok mckay ok mckay mckay ok vamos a dejar esto aquí ah sí ah hubiera estado interesante que me dieron una mascota luminosa también ¿no creen? pero bueno que es el corazón carmesí la mascota luminosa que me deja el corazón de carmesí es algo raro ahí pero pero en fin esta agua me está molestando un poco voy a tener que estar respirando aire así constantemente y eso no me agrada nada ok aquí nos deshacemos del agua sin problema ahí dejamos que el agua se quede nosotros investigamos un poco la cosa ya tengo mi gancho oh vean y así esta es la utilidad del gancho ven esa piedra de ahí es una trampa maldita una trampa mortal y aquí está su placa de presión tengan siempre los ojos abiertos para todo este tipo de cosas que no me dejan las placas de presión o eso o solo se me está buggeando a mí porque ahí ya tengo mis dudas rompí la placa pero la placa no me la dieron según yo las placas si te las dan pero bueno ya 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 mucha mucha distracción así que continuemos verdad vamos a ver que podemos obtener la poción de espeólogo de hecho también obtienes más cofres en la selva tantas cosas que hacer tantas cosas que hacer pero bueno el progreso ahí está ustedes están viendo el progreso totalmente ok aquí un cofre el hierro ya casi no me interesa este ok ok mckay ahí el agua está cayendo aquí quería empujarme y si me empujaba pues este moría aquí hay una dinamita estoy seguro por la cantidad estoy seguro por la cantidad de ah no no hay no hay una trampa esto está muy raro o no se generó bien la trampa otro corazón perfectísimo odio estas cosas ok perfectísimo más vida perfecto 10 de 10 excelente servicio aquí dejo eso es tan cómodo utilizar varias armas lo que decía en el video anterior este creo que si voy a tomar la decisión de que no me voy a preocupar tanto por la clase que vamos a hacer lo siento por si había alguno que quería que fuera alguna en específica no me voy a preocupar por eso en general a lo mejor contra un jefe si en ocasiones voy a voy a hacer clase yo que sé guardián clase guerrero con este jefe para que pues así también sea un poco variado ya después se está viendo en un futuro se está viendo como si fuéramos varios estoy viendo un poquito también con ustedes claro que me dan las recomendaciones un árbol me lo llevo estoy viendo el este no me dejó ninguno algo muy raro está ocurriendo este el el hacer que lo digo lo digo quita esta arma lo digo este yo puedo vamos lo digo lo digo lo digo lo digo el hacer la serie ahora a lo mejor en un futuro no inmediatamente para también este una luna de sangre como odio las lunas de sangre lo bueno que no estoy en la superficie las odio pero este también hay cosas interesantes en la luna de sangre podríamos obtener por ejemplo al cerdito al cerdito volador de hecho podríamos obtener al cerdito volador ok muy seguramente el episodio siguiente aún va a seguir la luna la luna de sangre nos quedan así va a seguir la luna de sangre por lo mientras terminamos un poco la exploración una estatua una estatua de ardillo ok este odio esto odio odio ok tenía la esperanza de encontrar algo interesante una casita bueno otro corazón ya 200 puntos de vida está perfecto ya juntamos la mitad de la vida que podemos obtener máxima en el modo normal ok ya saben para el modo difícil la cantidad la cantidad máxima de vida la vida máxima si la vida máxima es de los 500 puntitos así que aquí hacemos esto aquí hacemos esto aquí volvamos un poquito y si llegué estaría bien obtener a lo mejor otro gancho este está muy bien para ser provisional no me quejo con esto me desplazo más fácilmente si no tendría que estar poniendo y poniendo y poniendo bloques para escalar me ahogo ok veamos que hay en el agua que cosa inter lava 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 también estaría bien poder obtener este ah miren una poción de espinas que raro esto contra los jefes viene de perlas pero lo que decía que ustedes me distraen chicos no no es cierto este estaría bien obtener el medidor de alturas me es muy cómodo me es muy cómodo también no hemos encontrado tampoco mejor dicho hemos encontrado a la ninfa y la ninfa estaría muy muy bien el encontrarla y para la ninfa necesitamos el detector de criaturas el analizador mejor dicho de formas de vida para que nos deje todos los objetos y y así ah miren topacio que gancho llegará más lejos el de topacio o esta ardilla que tengo porque con las gemas este podríamos hacer ese ganchito y estaría muy muy interesante ok ya de hecho nos pasamos de los 20 minutitos lo voy a ir dejando ya casi por aquí para en el siguiente iniciar arribita y matar a enemigos y a ver si me sueltan este al tocino este como se llama ese objeto bueno al cerdito volador que para mi es más cómodo ese cerdito volador pero en fin este simplemente para lo utilizas lo invocas metes el cofre lo desinvocas y lo llevas no sé para mi es más cómodo no lo lo puedes poner en cualquier sitio no necesariamente no están viendo nada verdad este no necesariamente lo tienes que ah vean esto es lo de los rails que les explicaba creo no sé si era en este episodio o en la anterior tú aquí te te subes y a ver hasta dónde llegamos me pierdo chicos me pierdo si oh genial hay que tener cuidado si ven algún cofre avísenme pero hay un corazón de vida ok la exploración está rindiendo sus frutos consumimos corazón de vida 220 si me descuidan junto toda la vida ok ya solamente es esto y terminamos oh rayos no morí ok no solamente era esto y terminamos odio esto había un charco de lava ya me lo esperaba pero no lo pude evitar así que bueno lo voy a ir dejando por aquí para disfrutar esta luna sangrienta iniciando en el siguiente episodio así que de mi parte es todo espero que les esté gustando muchísimo la serie cualquier recomendación o cosa que quieren que hagamos déjenmelo en los comentarios y las que se vean interesantes las vamos a hacer claro que sí así que lo he dicho de mi parte es todo nos vemos en el siguiente episodio hasta pronto chicos ¡Gracias! 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 Gracias.